Caterin Chacón es una de las 32 mujeres que ocuparán el primer centro de regionalización de la mujer, que fue inaugurado este 14 de febrero en Pérez Celedón. Significa mucho para mí porque tengo la oportunidad de poder estar más cerca de mi familia y doy gracias por la oportunidad que me brindaron de ser elegida para poder estar aquí en apertura de este nuevo lugar que está muy hermoso y agradecer por todo lo que nos han brindado. Este fue el momento en que se cortó la cinta y que le permite al Valle del General y la Zona Sur del país entrar en la historia penitenciaria de Costa Rica. ¡Dos, tres! Hoy se marca un hito en la historia penitenciaria del país. Es un momento importante porque ya las mujeres privadas de libertad no tienen que estar solamente en el centro del país. Con inauguración de la regionalización de la mujer vamos a tener lugares en las periferias del país, fuera de la gran área metropolitana, donde estas mujeres pueden transitar el tiempo de sentencia, pueden permanecer ahí cerca de sus comunidades, sobre todo cerca de sus familias y de sus verdaderas posibilidades de insertarse en la sociedad, haciendo algún tipo de trabajo dentro del centro que se conecte con la comunidad a la que pertenecen y esa posibilidad la puedan continuar una vez que finalicen su tiempo de sentencia. Bueno, para una región como La Brunca y para el país entero, incluso para las mujeres privadas de libertad, esto es importantísimo porque les permite mantener ese arraigo con su comunidad, tener más cerca a sus familias, sus familias también tenerlas más cerca, y esto en definitiva es un paso importantísimo en la inserción social de estas mujeres privadas de libertad en algún momento de nuevo en la sociedad. Este es parte de un proceso de regionalización que logra acercarlas a ellas, a sus redes de apoyo social. Mientras son privadas de libertad, ellas han tenido que estar dirigidas hacia el centro Vilma Kullin, en San José, desarraigando sus vínculos. No obstante, con este proceso logramos restituir los derechos de la población a esa cercanía con sus familias, con sus seres queridos, a la vez de que cerramos un proceso de inclusión social y laboral que se ha venido trabajando entre el sector social, entre el Ministerio de Justicia y que permite atender sus distintas necesidades con pertinencia, tanto territorial como de su situación socioeconómica específica. En este trabajo realmente confluyen muchísimas instituciones, todas siendo parte de la red que atiende a mujeres que tienen problemas penales. Y que incluye este centro que se ubica entre el CAI Antonio Bastida de Paz y la UAY Pabru Presperi en Palmares, en el distrito Daniel Flores en Pérez Celedón. Es un centro para personas sentenciadas, tiene además un espacio para la casa cuna, hay espacio para 32 mujeres y para 6 niños o niñas. Ustedes saben que en el sistema penitenciario pueden estar hasta los 3 años. En este momento de la pandemia los estamos dejando un poquito más por razones obvias. Tienen la posibilidad de hacer temas de estudio, temas laborales, ejercicio. Es como una casa grande con todas las características de un centro penitenciario, pero justamente con esas características también de la vida que van a tener ellas afuera, para que no se les haga como tan extraño el paso de uno a otro. Pero sobre todo la localización fuera del gran área metropolitana. El traslado para el pueblo natal se convirtió en la mejor noticia para Katherine y sus compañeras, que en este momento están en el Caibilma Curling en San José. De ahí, el día que la directora nos llamó a dirección y estaba conversando así, después ya nos dijo, ustedes que están aquí clasifican para irse para allá. Yo me quedé así y me bajaban las lágrimas de felicidad, porque de ahí voy a poder estar más cerca de mi familia, de mi hija y todo. Tengo año y cinco meses de estar privada de libertad. Es totalmente difícil, porque de ahí hay momentos en que la familia de las personas no tienen los recursos suficientes para poder ir, o por A o por B que aíslan el módulo, entonces el módulo se queda sin visita, entonces es muy difícil. Y el traslado de estas mujeres, ¿cuándo arrancará? Durante este mes, en este momento estamos haciendo la inauguración oficial y vamos a ir trayendo poco a poco a las señoras que están encantadas de la vida de poder tener esta nueva oportunidad. Este centro tiene un gran objetivo que esperan cumplir en pro de las vecinas de la región brunca. Eso es lo que se busca, ¿verdad? No cortar el arraigo que tienen las personas con sus comunidades, donde está su familia, sus personas, que son las que le dan el soporte en este tiempo, ¿verdad? Que no tengan que desplazarse grandes distancias, a veces por horas, para ir a San José y visitarlas, sino que estén más cerca de donde están sus redes de apoyo, sus redes familiares, sus redes educativas, la gente cercana a ellas, porque el vínculo emocional es importantísimo durante el tiempo que una mujer y un hombre también están descontando una sentencia. En la inauguración también hubo una presentación artística. Pérez Celedón desde este lunes 14 cuenta con el primer centro de regionalización para la mujer del país.